Mali Reis M-A-L-I Melodicos Music Dice Ya no me duele que no estés conmigo Ya no me duele que no me quieras llamar Y ahora todo es diferente Ya te he borrado de mi mente Ya no pienso más en ti Y ahora todo es diferente Ya te he borrado de mi mente Tú no quisiste pero ahora vas a pagarlo No quiero de tus besos porque ya me cansé De que me estés mintiendo y que siempre me engañes Tú nunca supiste yo cuánto te amé No te diste cuenta de la mujer que perdiste Yo vivía buscando un amor en el pasado cuando todo era bueno y ahora se ha esfumado No me vuelvas a buscar, ya te ocupa tu lugar No pensabas que serías capaz de cambiarte así de fácil No me vuelvas a buscar, ya te ocupa tu lugar No te deseo el mal, la vida te pondrá en tu lugar Me fastidias, no me escribas mis mensajes a guasa Ya no volveré, búscate a otra mujer Lo nuestro se quedó en el ayer No te deseo el mal, la vida te pondrá en tu lugar Me fastidias, no me escribas mis mensajes a guasa Ya no volveré, búscate a otra mujer Lo nuestro se quedó en el ayer Quiero leer tus besos porque ya me cansé De que me estés mintiendo y que siempre me engañes Tú nunca supiste yo cuánto te amé No te diste cuenta de la mujer que perdiste Ya no me duele que no estés conmigo Ya no me duele que no me quieras llamar Y ahora todo es diferente Ya te he borrado de mi mente Ya no pienso más en ti Y ahora todo es diferente Ya te he borrado de mi mente Tú no quisiste pero ahora vas a pagarlo M-A-L-I Mali, Mali Mali Reyes Directamente desde Melódicos Music Melódicos Music Haciendo mucha music Produciendo el Fred El señor de la melodía Sammy, el creativo M-A-L-I M-A-L-I Dice Mali Reyes M-A-L-I 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 M-A-L-I